Una movilización multitudinaria que arribó a la Plaza de la Independencia en donde representantes de los pueblos amazónicos, principalmente del colectivo Amazonía Vive, hicieron la entrega de un millón cien mil firmas de respaldo a la decisión de explotar de manera responsable el crudo en los bloques ITT. Porque cada centavo que se extraiga va a significar escuela, colegio, carretera, agua potable. El primer mandatario destacó el esfuerzo por lograr la recolección de estas firmas en contraposición a lo ocurrido con otro sector que aspiraba a convocar a una consulta popular y que no obtuvo el número de rúbricas necesarias. Pero qué fracaso que han tenido, pese a la complicidad de la prensa corrupta, con financiamiento bastante oscuro, y resulta que no completan las firmas para la consulta. El presidente Rafael Correa ratificó su compromiso de una extracción responsable de estos recursos petroleros y delineó las prioridades en la distribución de esa riqueza. Nuestro compromiso de que esos recursos que salen de la Amazonía, compañeros amazónicos, primerito servirán para el buen vivir de nuestra región amazónica. Quienes se convocaron usaron esta palestra para a la vez manifestar su respaldo a una enmienda constitucional que dé paso a una reelección indefinida. Lo que les pedimos es que se trabaje rápidamente esa enmienda constitucional que permita que Rafael Correa sea candidato en el año 2017. A lo que el presidente respondió señalando que su postulación al 2017 dependerá de la coyuntura frente a lo que denominó una reestructuración conservadora en la región. Si soy la única opción capaz de vencer a la derecha con sus medios de comunicación corruptos, ahí estaremos compañeros, cumpliendo nuestra responsabilidad histórica. Pero que será el pueblo quien en democracia determine su continuidad. César García, Ecuador TV.